Sinceramente muy contento por el anuncio del Black Friday aquí en Puerto Iguazú, desde el 4 al 9 de mayo, luego de haber tenido las conversaciones con el gobernador de la provincia, el ministro de Hacienda, hace aproximadamente dos meses cuando se hicieron presente aquí en Puerto Iguazú y específicamente en Intendencia, con los cuales le habíamos solicitado esta oportunidad para nuestro pueblo. Bueno, ahora el lanzamiento oficial y la idea justamente es, como lo dijo Joaquín, presidente de la Cámara de Comercio, Joaquín Barreto, lo digo así con todo respeto y cariño, al igual que Leopoldo Luca, presidente del ITUDEM, de trabajar juntos, porque esto trae beneficios muy importantes con muchos descuentos, tanto en lo que hace la actividad comercial como en la actividad turística en general. Estamos viviendo en realidad bastante difícil y somos conscientes también, como lo dije, de que hay decretos emitidos a nivel nacional que va a hacer que haya muchas restricciones hasta el fin de mes, hasta el 30 de abril. Y bueno, creo que una vez salida de las restricciones, tenemos que poner toda la fuerza al énfasis para hacer mucha promoción, mucha propaganda respecto a este Black Friday, para que se acerque la mayor cantidad de gente posible. Así que contento y sinceramente agradecimiento al gobernador de la provincia, al ministro de Economía de la provincia, al presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú, al presidente del Ente Municipal de Turismo, al responsable también de la billetera virtual Yacaré. Y anda muy bien la billetera. Anda muy bien la billetera virtual, exactamente. 40 negocios aquí incluidos en Iguazú, a este programa, donde si tenés la tarjeta tenés el descuento correcto. Importante descuento, exactamente. Eso siempre recalcamos, recalcamos de que la gente tiene que tratar en lo posible de acercarse, ya sea acá a Lituen o a la Cámara de Comercio, para inscribirse, porque los comercios tienen que inscribirse para estos beneficios. Y bueno, a partir de allí, por supuesto, que el gobierno de la provincia, con entidades crediticias privadas, luego se hacen responsables, ¿no es cierto?, del pago que complementa al valor final, ya sea de la actividad comercial o turística. Así que bueno, creo que esto va a tener un éxito muy grande. ¡Gracias!